Tú puedes ir a su establecimiento, te toman las impresiones y bueno se manda a hacer la serie de alineadores invisibles pero nunca te hacen ningún estudio que se requiere para hacer un tratamiento de ortodoncia. Tú pagas, te llega a tu casa una especie de plastilina donde tú registras tu mordida y la mandas, ellos la escanean y pues con base a esto te van enviando la serie de alineadores. La otra es que tú puedes acudir a alguno de sus establecimientos y resulta que te toman impresiones y con eso también después las escanean y van haciendo una serie de alineadores invisibles. Te dan la opción de alinear tus dientes sin visitar al dentista y también una opción que te sale bastante económica, entonces pues muy tentadora. Si bien los alineadores invisibles sí son algo que resuelven muchos casos y pues sí, sin brackets, la realidad es que hay que hacer una serie de estudios para ver si eres candidato para planear tu tratamiento, para hacer un buen diagnóstico. Que hoy en día puedes escanear, pero también necesitas ver los tejidos blandos del paciente y la otra, la radiografía, súper importante. ¿Por qué? Porque en una radiografía tanto ves como el tipo de crecimiento del paciente, pero también puedes ver el tamaño de raíces, la altura de hueso y bueno, si no hay dientes incluidos o supernumerarios, o si necesitas quitarte los ojos molares y nos puede influir en la parte del tratamiento. Incluso haciendo los estudios, con todo y estudios y planeando el tratamiento, la realidad es que lo que provoca más atención en un tratamiento de ortodoncia es cuidar la parte de la articulación. Porque hay pacientes que aparentemente pueden morder bien, pero su mandíbula está atrapada en la parte de atrás y eso solamente lo vas a observar haciendo un buen diagnóstico. Entonces ten mucho cuidado con este tipo de situaciones. Recuerda que para nada en la vida existe una varita mágica. Todo es disciplina, todo es acerca de un comprometerse y aparte de esto, pues es súper importante que no te puedes saltar la opinión de un especialista. O sea, no es sólo un odontólogo, es un especialista, o sea, el que tú te sientas que te entienden en lo que tú esperas obtener y pues que el doctor te diga lo que es viable, lo que no es viable y el por qué. Espero que esto te sirva muchísimo. La intención de hacer este video es precisamente dar información, ayudarnos a difundirla, porque recuerda que la información siempre va a empoderarte. Porque de lo contrario, muy fácil, caes en situaciones que parecen maravillosas y en muy poco tiempo y baratas y eso realmente no existe. No olvides suscribirte a nuestro canal, entra a ver nuestros videos, pero darle click a la campanita para que te llegue lo más actualizado. Recuerda que todos los lunes por Instagram a las 21 horas tenemos nuestros lives.